¿Van a aguantar tuve? Buenas tardes, buenas tardes. Hola gente, buenas tardes. Buenas, buenas. Vayan compartiendo rapidito, nos encontramos aquí de 6681, el Green Team, Edién Soto, Alekna Malabé, Lauce Colón. Por favor compartan, nos encontramos aquí en la oficina central del Departamento de Recursos Naturales en San Juan, así que vayan compartiendo rapidito para poder darle un update de las gestiones que hemos hecho en la mañana de hoy. Así que vamos cuatro personas, vamos ponemos cuando lleguemos a diez, compartan un poquito más para ver si llegamos, tan pronto tengamos diez personas, arrancamos. Miren gente, hoy estamos desde Recursos Naturales y Ambientales, hemos venido a hacer nuestra gestión personalmente en las oficinas de la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, la señora Anaís Rodríguez Vega, y ahora estamos dispuestos para contarles cuáles han sido los resultados de nuestra gestión el día de hoy. Para dar un poquito de contexto, esta mañana a las diez de la mañana estuvimos celebrando una conferencia de prensa, aquí mismo donde estamos parados, denunciando a la familia Cardona Campo por su continuo esfuerzo a través de procesos administrativos en la oficina de gerencia y permiso, específicamente con una solicitud de revisión, recomendación ambiental que fue aprobada por esta oficina para la continuación de su construcción en la misma piedra de la Reserva Natural Cueva del Indio. Les recuerdo que en enero pasado, específicamente enero diez, esta organización denunció y se movilizó para paralizar la construcción ilegal en la misma piedra del corazón de la Cueva del Indio. La secretaria Rodríguez Vega ese mismo día emitió una orden de paralización, no obstante, esta obra está siendo retada hoy por estas gestiones y nosotros, aunque no han levantado ni una piedra, hemos adelantado y hemos tomado la iniciativa de venir aquí a denunciar los frentes a la agencia y hacer los reclamos pertinentes. Hoy hemos subido a la secretaría, hemos estado también en la oficina de los vigilantes y nos han atendido de manera muy cordial e informativa, nos dieron el número de investigación, nos han dejado saber que está la geóloga y el agrónomo trabajando en sus informes técnicos referentes a ambas querellas dentro de la Reserva Natural. Recordemos que en la Reserva Natural Cueva del Indio tenemos reserva marina y sitio arqueológico y tenemos ahora mismo dos querellas activas, está el lote de González Freire y está el lote Cardona Campos. En uno se usurpa la entrada del sitio arqueológico y en el otro se pretende... porque está... ahora sí. Ok. Ahí estamos, estamos de lado. Ahora está la familia, estamos de lado. Ok, perdona. En uno tenemos a la gente que está privatizando el acceso al sitio arqueológico, la finca González Freire, y tenemos el lote de Cardona Campos que ha sido aprobado una recomendación ambiental que ni siquiera es el trámite más completo para hacer un estudio ambiental y someter, aprobar un permiso para una edificación dentro de una Reserva Natural. Y aquí tenemos entonces la información que nos hicieron llegar los vigilantes que el compañero Lauce la va a actualizar. Le damos las gracias, ¿verdad?, al Teniente Víctor Rosa, número de placa 3401, y al agente Yamir Pérez 1383 es su número de placa de la Comandancia Central del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales, que nos dio la siguiente información. Primero, nos dejó saber, porque nosotros solicitamos información tanto de la querella QAREM 045-2022, que fue erradicada el 5 de agosto del 2022, que fue nuestra primera querella, denunciando tanto a González Fair National Properties como a Caracoles Bar & Grill, compañías que tanto compraron como rentan y operan el negocio de cobro ilegal por el acceso a la Cueva del Indio. Y también solicitamos información sobre la querella QAREM 006-2023, que fue la querella que erradicamos el 10 de enero del 2023, denunciando la construcción ilegal de la familia Cardona Campos. Nos informan que estas dos querellas, que la querella del 2022 fue añadida, ¿verdad?, o fue unida a la querella 006-2023, así que están bajo esa querella. ¿Verdad? No obstante, siempre hacemos la distinción entre las dos, porque son dos personas, dos titularidades y dos controversias diferentes. De igual manera, esas dos querellas tienen el mismo número de intervención, o sea, la intervención y la investigación del Departamento de Recursos Naturales del Cuerpo de Vigilante, que es el número de intervención ARE de Arecibo-IQM de Intervenciones de Querellas Marítimas, raya 009-2023. También nos informaron que conforme a la investigación, que están en espera de varios informes. Primero, el informe de la señora Ruth Vélez, que es la única geóloga en el Departamento de Recursos Naturales. Ella debe informe. De igual manera, el agrimensor Geraldo Ramos, que estuvo en la reserva el pasado octubre del 2022, también debe un informe. Y de igual manera, una actualización de parte del oficial de manejos Farel Velásquez. Estaremos solicitando un informe, una solicitud de información respectiva a esta intervención y estas querellas. Se tienen que hacer valer los procesos administrativos. Se supone que, según el reglamento de procesos administrativos de querella, que diez días luego, un mínimo de diez días luego de la erradicación de la querella, se supone que se comunicasen conmigo, que nos dieran una actualización. Nada de eso ha pasado. Según los agentes Rosa y Pérez, la investigación está en curso. Está a punto de culminarse. Lo que falta es un informe. Ahora, agradecemos mucho a las personas que nos atendieron hoy y le hacemos la exhortación al gobernador de Puerto Rico que, por favor, le otorgue la orden inmediata de utilizar los mejores recursos técnicos para llevar a cabo estas evaluaciones, estos informes técnicos de geología y de agrimensura alrededor de todo Puerto Rico. No podemos seguir esperando a que una sola geóloga y un solo agrimensor tenga cargo de estos informes técnicos de las querellas que se están llevando a cabo alrededor de la isla. Necesitamos más vigilantes, más geólogos. Necesitamos nutrir este cuerpo técnico de esta institución que también nos debería estar sirviendo. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar con una variedad, diversidad de ecosistemas que merecen que tengamos a los mejores profesionales a cargo de la protección, los análisis y las investigaciones de estos ecosistemas. Seguimos apostando a la institucionalidad. Queremos que Puerto Rico sea un lugar bien organizado, bien ordenado. Por eso insistimos, OGP, el plan de uso de terreno se tiene que respetar. Nuestras reservas naturales se tienen que respetar. Nuestras reservas agrícolas se van a defender. Y nosotros seguimos en pie de lucha porque aquí hay una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social en Puerto Rico. Gente, gracias. Compartan. Y a los otros campamentos. Aquí nos vamos a ver en recursos naturales. Yo invito a Campamento Carrey, al Campamento Erizo, al Campamento Pelícano y al Campamento Picúa, al Campamento Semí, a las personas de Peñuela, a las personas de los valles agrícolas que están sufriendo la instalación de antenas. Que nos postiemos aquí. Vamos a ocupar estos espacios a través de la semana. Hay sombras allá adentro y empleados disponibles para escucharnos. No podemos dejar nuestras querellas y nuestros reclamos en los lugares específicos. También tenemos que movernos aquí en la agencia oficial. La próxima intervención y nuestra próxima conferencia de prensa la vamos a estar llevando a cabo frente a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos porque ahí también tiene responsabilidad. También el Instituto de Cultura está en nuestra agenda porque le hemos cursado comunicaciones. Las arqueólogas en este país se están organizando y vamos a presentarnos pronto en el ICP y en la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Aquí la institución nos tiene que servir. Nuestro país es precioso y así queremos mantenerlo. Gracias, gente. Muchas gracias, gente. Gracias, gente.